Ferrer es una compañía del sector farmacéutico con sus headquarters en Barcelona, con presencia en 115 países y en la que su principal contribución a la sociedad es la calidad de vida y la salud de las personas a través de distintos sectores, todos relacionados con la salud desde el farmacéutico a OTC o a diagnóstico molecular o la química ¿Por qué nos decidimos a implantar una herramienta como BOAR? Fue un poco fruto del propio crecimiento del grupo y de las necesidades de información. Nosotros hasta entonces y todavía en una buena parte pues trabajamos muchísimo en Excel y como os he dicho el grupo ha ido creciendo y es bastante grande, entonces se convierte bastante en inmanejable los procesos sobre todo de presupuestación y de forecasting, ya sea el principal anual que hacemos a mitad de año o el proceso en sí mismo de presupuestación. Sí, evidentemente desde el punto de vista del departamento de sistemas nos permite tener un poco de visión de todo el proceso presupuestario porque previamente lo único que hacíamos era acabar subiéndolo o ayudándolo a subir al ERP. Esto no nos permitía ayudar a negocio y gracias a un sistema como BOAR pues ayudamos a negocio a no depender exclusivamente del Excel sino que depender de una herramienta que les permite el acceso siempre a los mismos datos, al control de versionado y a llevar un proceso presupuestario en el que puedes involucrar a todas las partes sin necesidad del tratamiento manual constante de los datos por parte del departamento de control. Escogimos BOAR porque nos pareció que de cara al usuario era la que tenía una mejor entrada y que podría proporcionar algo que el usuario valorara, que el cliente interno valorara. Y de hecho lo que nos hemos dado cuenta es que aparte del proceso presupuestario en sí mismo, bueno pues hemos desarrollado algunas cosas anexas a este proceso que es lo que más valor le ha dado el usuario. Así que yo creo que por aquí es por donde están comprando mejor el proceso porque tienen información que antes no tenían o que tenían, pero había que elaborar muy costosamente. Entonces ahora la tienen con una rutina más más ágil. Para nosotros es una herramienta muy positiva porque si bien es verdad que hemos ayudado durante toda la implantación el usuario de control y ya normalmente es un usuario avanzado, pero además con BOAR es prácticamente autónomo. De esta manera hay una herramienta única para todos en la cual se puede consultar todos los usuarios, incluso interactuar entre ellos. Podríamos diferenciar entre la parte del rolling y la parte de planificación, que aquí entraría la parte del budget y el forecast. Entonces en la parte dinámica, que sería más el rolling, en este caso pues sí que se van haciendo estimados de cierre en cada mes, que ayuda a ver una estimación de ese cierre cada vez más real y que a ellos les permite tomar decisiones. Una herramienta tan dinámica como el budgeting y el forecasting, que es una vez al año y concentrado sobre todo entre julio, noviembre más o menos, con el rolling forecast al tener que trabajarlo cada mes a través de las unidades de demanda, de toda la información que se obtiene para poder volcarlo en BOARD. También te permite, sobre todo en aquellos tipos de negocio que no son tan constantes a lo largo de los meses, por la casuística operativa que tienen, anticipar cosa que antes no podías hacer y ibas más como a posteriori. Desde esta forma, si ya puedes ver cada mes la evolución que vas teniendo, sobre todo con negocios que trabajan más por pre-campañas o a nivel de descuentos agresivos, ya puedes ver una tendencia que a lo mejor te da tiempo a revertir con un margen de maniobra, cosa que antes no podías hacer. Entonces esta parte yo creo que es bastante importante, sobre todo para nuestro día a día, ¿no? El tema de anticipar y poder tomar decisiones al final con margen de tiempo con el que poder actuar, porque si no luego ya es más complicado. Yo creo que BOARD permite ser muy eficiente a lo largo de todo el proceso, que antes requería de la reutilización y recarga de datos y el hecho de que sea tan ordenado, tanto en el proceso como en la visualización de los datos, permite que toda la compañía se alinee en el proceso, entonces nos hace ser más eficientes. Por fin dejamos de trabajar con extras paralelos. Nosotros el acompañamiento que hemos tenido con SDG ha sido continuo y completo y todavía no ha terminado, de hecho, porque estamos siguiendo haciendo cosas. Al final hemos tenido un proceso de diseño muy intensivo, donde ellos nos han propuesto cosas y por lo tanto nosotros hemos ido un poco trabajando conjuntamente. Después hemos tenido un acompañamiento en cómo extrapolar todo esto hacia las áreas de negocio, con las formaciones, resolviendo dudas con los usuarios. Ha sido un trabajo como entre Controlling, Sistemas y SDG. Ha habido tres involucrados aquí y hemos trabajado mano a mano en todos los puntos que han ido saliendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!